Unreal Engine, Soli Games El tiempo ha llegado, peregrino Después de escapar de una muerte inevitable has sido elegido para empuñar la Desolation Blade Mientras la manejas, puedes traer justicia a aquellos que trajeron muerte y destrucción a la Tierra y esclavizaron a la humanidad Usando el arma más poderosa que un mortal puede empuñar purgarás a todos los enemigos hasta acabar con el último demonio Viajas entre tierras buscando destruir a Abaddon, el rey maldito Purgar enemigos te da almas que mejoran tus habilidades También puedes recolectar nuevas habilidades que aumentan el daño de Desolation Blade mientras estallan llamas Reúne poderes para protegerte del daño mientras estás en combate Esquiva ataques o usa el escudo bendito para bloquear y tomar represalias contra los enemigos Conviértete en todo un peregrino OCHAL OCHAL